Y muy buenas tardes a todos y a todas, agradecemos muchísimo su paciencia, estábamos resolviendo algunos pequeños problemas síndicos, y les agradecemos también haberse conectado el día de hoy para la presentación de este libro de Giovanni Batts, que se titula La Cuarta Invasión, Historias y Resistencia del Pueblo Ixil y sus luchas contra la hidroeléctrica Paloviejo en Cozalquiché, Guatemala. Vale, para Avanzo es un especial gusto publicar este libro, haber tenido la oportunidad de publicar este libro en su serie Autores Indicados, y solo voy a mencionar tres razones para ello, no son las únicas, pero son algunas de las que quiero yo subrayar. Una de ellas es que Giovanni escribe este libro siguiendo también la petición que le hace el pueblo Ixil de Cozal para que les ayude y escriba su historia. Entonces es un trabajo que Giovanni Batts realiza muy cercano al pueblo Ixil y siguiendo una de sus ambiciones, de sus esperanzas, que es tener su historia desde su punto de vista, desde la mirada de este pueblo. Esa es una importante razón para nosotros, para apreciar y valorar el trabajo de Giovanni. Un segundo asunto muy relacionado con el anterior es que Giovanni se sitúa en una posición crítica a la antropología extractivista de la que él habla. Esa antropología que llega a la comunidad, llega al pueblo a extraer información que sirve para muy diversas cosas, entre ellas para que el académico pueda seguir su camino académico. Pero esa información que se extrae no vuelve nunca a la comunidad, no vuelve nunca al pueblo. Algo muy distinto a lo que hace Giovanni que a cada paso de su trabajo va informando y discutiendo la siguiente etapa con las autoridades ancestrales y con el pueblo Ixil de Cozal. Entonces, esa es otra razón importantísima que nosotros tenemos para publicar este trabajo. Y voy a mencionar, como digo, no son solo tres, pero voy a mencionar una tercera y última en esta breve bienvenida que les doy, que es el que Giovanni está haciendo entonces un trabajo que se acerca mucho a las inquietudes de avanzo en términos del encuentro de saberes. Cómo el antropólogo, con su formación en esta ciencia moderna de la antropología, llega al pueblo, a la comunidad y comparte este conocimiento al mismo tiempo que va adentrándose en el otro conocimiento, el conocimiento, el episteme del pueblo Ixil. Y también hay razones de más para que nosotros en avanzo estemos muy contentos de presentar este libro hoy de Giovanni Vatz. Muchísimas gracias. Voy a pasar a presentarles, si fuera esta una reunión presencial, pues sería la mesa principal. Pero dado que es una virtual, pues entonces no podemos exactamente hablar de mesa, pero sí estamos aquí las personas que van a presentar y hacer sus comentarios. Los voy a presentar en el orden en que van a dirigirse a ustedes, en el orden en que van a compartir sus comentarios. No más de 15 minutos cada persona. Escucharemos en primer lugar a Baltazar de la Cruz Rodríguez. Baltazar es actualmente segundo alcalde indígena año 11E del municipio de San Juan Cotzalquiché 2023-2024. Es miembro de la alcaldía indígena desde el año 2012 y ha estado involucrado en las luchas del pueblo Ixil desde su juventud. Entonces, bienvenido Baltazar. En segundo, en segunda instancia, escucharemos los comentarios de Elizabeth Moreno. Elizabeth Moreno es antropóloga, investigadora de avanzo, con amplia experiencia en el acompañamiento a los pueblos Quechí, Achí y Pocomchí en sus luchas frente a las industrias y proyectos extractivos, co-construyendo con comunidades y movimientos conocimientos situados. Muy bienvenida, Elizabeth. En tercera instancia, vamos a escuchar a Moisés Rosales Barrientos. Moisés Rosales es abogado y notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala, es licenciado en ciencias jurídicas por la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá, y es licenciado en derecho en Madrid, España. Además, tiene una maestría, un máster en práctica jurídica por el Centro de Estudios e Investigaciones Jurídicas en Madrid, España. Moisés ha colaborado con y asesorado a los pueblos mayas de Guatemala en temas relacionados con su sistema jurídico y arreglo de conflicto. También en la inscripción de comunidades indígenas y sus autoridades en la defensa de los derechos de los pueblos, comunidades y autoridades ancestrales mayas y chiles ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Y los apoya también en el fortalecimiento de la autoridad, de las autoridades ancestrales, y acompañando a los pueblos y chiles en los procesos de consulta ordenados por la Corte de Constitucionalidad. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, licenciado Rosales. Y bueno, escucharemos al final a nuestro autor, a Giovanni Batts. Giovanni Smaya Kiché es profesor asistente en el Departamento de Estudios Chicanos de la Universidad de California en Santa Bárbara. Recibió su doctorado en Antropología Social en 2017 y su maestría en Estudios Latinoamericanos en 2010, ambos en la Universidad de Texas en Austin. Sus investigaciones y publicaciones académicas abordan temas como industrias extractivas, derechos indígenas y humanos, tierra, movimientos sociales e historia en Guatemala, desplazamiento, inmigración maya y centroamericana, política exterior de Estados Unidos en Guatemala y políticas de inmigración de Estados Unidos. Así que esta es nuestra mesa, digamos, y sin más, yo le voy a dar entonces la palabra a Baltasar de la Cruz Rodríguez para que nos comparta el comentario al libro La Cuarta Invasión. Bienvenido, Baltasar. Adelante. Muchas gracias. Una buena tarde para cada uno de ustedes que me están viendo en esta oportunidad. En primer lugar, quisiera enviarles un saludo de parte de la Autoridad Ancestral del municipio de San Juan Cotsal de Piché, quien es parte también de esta historia que se consta en este libro denominado La Cuarta Invasión. Primero, después de esta pequeña intervención sobre salud de las autoridades, quisiera comentar un poco sobre los antecedentes de las autoridades indígenas. ¿Cómo surge? El sistema de autoridad indígena del municipio de Cotsal se retoma a partir del año 2008 como una necesidad para la recuperación de nuestra historia, como una necesidad para la recuperación de nuestras prácticas en el tema del sistema jurídico indígena en Guatemala. Y pues, por lo tanto, pues parte de este trabajo, pues conocimos a Giovanni Valls. ¿Cómo surge la idea del libro? Quisiera comentarles de que a partir del año 2011, Giovanni Valls llega en el territorio de Chile, precisamente en un momento de mucha tensión, cuando se tenía una mesa de diálogo con la multinacional italiana Enel Green Board, una corporación que construyó la hidráulica Palo Viejo. En ese entonces, Giovanni Valls llega en nuestro municipio, en uno de los diálogos que se sostenía, pues por supuesto, pues llegó a platicar con nosotros como autoridades indígenas sobre su idea de realizar su investigación en el tema de su doctorado, que él recibió en el año 2017, que se mencionó con anterioridad. Con Giovanni Valls entablamos un diálogo a partir de 2011. Empezamos a construir una confianza para poder ver el futuro de su investigación, que sea una investigación que tenga productos que sirvan para el pueblo de Chile. Y de esta manera se decidió de que la investigación se enfoque directamente sobre el caso de la hidráulica Palo Viejo, y es lo que titula acá el libro La Cuarta Invasión. ¿Por qué Palo Viejo? Porque nosotros al momento que estábamos en el diálogo con esta empresa italiana, estábamos abordando la conflictividad que se tenía con esta empresa en relación de la instalación de la hidráulica Palo Viejo en la finca San Francisco, que es la cuarta invasión que menciona este libro al final, y que lo comentaré en su momento. Y esta confianza que generó Giovanni Valls con las autoridades indígenas, rápidamente se estrechó, y pues se direccionó el trabajo, como bien lo decía en su momento. Y pues, la comunidad de Ixil, específicamente de San Juan Cotzal, una vez conociendo a Giovanni Valls, explicando todos los objetivos de su estancia en el municipio, la comunidad de Ixil de Cotzal le planteó que estaban interesados las autoridades en conocer, en realidad, cuál es la verdadera historia de esta comunidad de Ixil. Y pues también conocer cómo llegaron las fincas en este territorio, porque obviamente los que estamos acá viviendo no se nos ha explicado en realidad cómo llegaron. Nos han contado, pues, de que sí llegó, invadió y toda esta cosa, pero sí que necesitamos una investigación científica para poder tener certeza clara sobre cómo llegaron acá los finqueros, y por qué ahora se están enfrentando las consecuencias de la llegada de las hidroeléctricas. Entonces, en este entonces, se solicitó al doctor Giovanni Valls realizar un trabajo de investigación científica, como le decía, que demuestre con documentos de investigación sobre la verdadera historia del municipio de San Juan Cotzal. Y de esta forma, entonces, hablamos de la primera invasión. En el momento de que aborda el libro La Primera Invasión, habla sobre la llegada de los españoles en el territorio de Ixil. Principalmente en el año, a partir de las primeras tres décadas de 1500, cuando juntamente con la Iglesia Católica, ¿verdad?, impulsó la cristianización acá a nivel local, así como también en otros pueblos mayas a nivel nacional y a nivel latinoamérica, criminalizando las prácticas ancestrales y también destruyendo nuestras propias formas de autoridad ancestral en ese entonces. Y es entonces que Valls se encamina para poder realizar esta investigación, cómo llegaron los españoles acá en el territorio de Ixil, en San Juan Cotzal. También abordamos, en este libro se aborda el tema, cómo fue que sufrió el pueblo de Ixil, y es cuando se aborda el primer genocidio. Podríamos abordar de que la llegada de los españoles es el primer genocidio, acá en el territorio de Ixil, del pueblo de Ixil de Cotzal. ¿Por qué? Porque se cometieron masacres desde el momento que llegaron contra los guías espirituales, contra los que practicaban la espiritualidad maya en ese entonces. También la destrucción del tejido social se refleja en este libro. Asimismo, el rompimiento del tejido social, como lo decía, pero también el sistema de autoridad indígena se destruyó en ese entonces, cuando estaban constituidos ancestralmente. Y los estudios arqueológicos lo demuestran en la actualidad, que la historia del pueblo de Ixil, pues, es evidente que existen los lugares sagrados donde estaban nuestros abuelos asentados. A pesar de la cristianización, en este libro se aborda cómo la Iglesia Católica recopiló los tributos, ¿verdad?, para poder sustituir acá, buscando los beneficios para la corona española. Entonces, la primera invasión, como bien lo decía en su momento, el pueblo de Ixil resistió ante esto. Es la primera resistencia que podríamos decir ante una primera invasión en lo que se refleja en este libro. ¿Por qué queríamos descubrir nuestra historia? Porque no es lo mismo que nos han contado en las escuelas. Y en este libro se demuestra de que no es como se habla en la escuela, no es como se enseñaron a los niños, o no es como se enseña a los niños, o no es como nos enseñaron a nosotros cuando estuvimos en la primaria, de que fuimos conquistados, de que esto pasó y esto pasó, como hasta con dibujos se enseña en la escuela. Acá en este libro se demuestra con documentos de que no fue así la historia, sino que fue, como lo mencioné en su momento, se demuestra que fue el primer coincidio contra el pueblo Ixil de Gonzalo. La segunda invasión, entonces, acá en este libro demuestra cómo llegaron los finqueros, los terratenientes que ocuparon la gran parte del territorio del municipio de Gonzalo. Estoy hablando de las fincas que llegaron en este momento a partir de los años 1800 a finales y también a principios de 1900. Y estas fincas es Pacayal, también Pantaleón, la finca San Francisco que aún está acá en territorio Ixil y que es quien promovió la cuarta invasión. También la finca Soledad y entre otros. Hay varias fincas que se instalaron en el territorio en el que su historia aparece en este libro. ¿Por qué digo que la finca San Francisco promovió la cuarta invasión? Y es lo que hablé al principio sobre la llegada de Nel Green Boat en el territorio. La tercera invasión, entonces, es cuando surgió la guerra en el territorio Ixil que afectó durante 36 años y los años más duros que ustedes conocen pues fue los años 80 y que es el segundo genocidio contra el pueblo Ixil, llamémoslo de esa manera. Varias personas ahora niegan el genocidio. Sin embargo, existe una sentencia que ha señalado que el genocidio se cometió contra el pueblo Ixil y eso no se puede revertir. Es una sentencia de una corte en el que, de un tribunal en el que demuestra que el pueblo Ixil sufrió estas aberraciones cometidas por el Estado de Guatemala y también por el Ejército de Guatemala. A pesar de que se firmaron los 12 acuerdos de paz en Guatemala, mientras que actualmente instalado en el Green Boat en el territorio, instalado la hidroeléctrica en el territorio de Cotzal, produciendo calidad de energía eléctrica, esto llegó violando los derechos del pueblo Ixil de Cotzal. Y es cuando nosotros lo llamamos como la cuarta invasión. Eso se da después de la firma de los acuerdos de paz. Además, la codicia de los bienes naturales con que cuenta el municipio de San Juan Cotzal es el resultado de la instalación de esta hidroeléctrica en contubernio con el Estado y también con las autoridades gubernamentales en ese entonces. Entonces, considera que la llegada de el Green Boat en el territorio de Cotzal es la cuarta invasión. Y acá, en este libro que se está publicando y se está presentando, se expone en detalles cómo fue que en él llegó en el territorio a partir del año 2005. Cómo fue que las autoridades, tanto municipales como gubernamentales, negociaron detrás del pueblo Ixil de Cotzal y aprobaron la entrada de esta hidroeléctrica en el territorio. ¿Verdad? La hidroeléctrica Pablo Viejo, entonces, construido por la italiana Green Power, cada segundo que está pasando en la actualidad produciendo energía, se considera que es una violación constante a los derechos del pueblo Ixil de Cotzal porque no se realizó ninguna consulta. A pesar de que se tuvo un diálogo, un diálogo forzado por la empresa Enel, en el 2011, bajo amenazas de muerte, bajo amenazas de órdenes de captura y persecución contra los líderes y contra las autoridades indígenas, en ese entonces, sigue violando los derechos del pueblo Ixil de Cotzal. Entonces, no solo es Palo Viejo que está acá, se puede mencionar otras empresas como Trexa, Transnova y entre otros que están instalados en el territorio sin el mínimo consentimiento del pueblo Ixil de San Juan Cotzal. Y en este libro, entonces, la lucha del pueblo Ixil ante la empresa Enel se detallan cómo fue que llegó. 2005, 2008, 2009, 2010, el diálogo en el 2011, el abandono del diálogo por parte de la empresa Enel, la persecución contra las autoridades indígenas, la firma de convenio que realizó la empresa italiana con el presidente, expresidente Otto Pérez Molina, que hoy está en la cárcel, el 13 de marzo del 2013. Ellos firmaron un convenio de 20 años. Aquí hay mucha información en este libro en donde se puede encontrar cómo se dieron estas cosas. También se aborda el tema de la militarización durante la llegada de este megaproyecto en el territorio Ixil de Cotzal. Por eso se considera como la cuarta invasión porque atentó y atenta contra la tranquilidad del pueblo Ixil de Cotzal y por lo tanto también destruyó el tejido social porque generó conflictos. Precisamente este sábado 18 de marzo se va a cumplir 12 años de la incursión del ejército y la Policía Nacional Civil en el territorio Ixil, específicamente en la comunidad de San Felipe de Cotzal, cuando estaban persiguiendo a las autoridades indígenas en ese entonces que estaban resistiendo frente a la hidroeléctrica Paloviejo en el 2011. En este caso entonces nosotros como pueblo Ixil de Cotzal agradecemos bastante el esfuerzo de doctor Giovanni Vatz por haberse esforzado de estar trabajando incansablemente para poder lograr este libro que hoy se presenta ante el pueblo de Guatemala y pues esta es la tercera presentación que se está haciendo pues muchísimas gracias por este espacio e invitamos a todas las personas que nos están viendo a que accedan a este libro y lean y conozcan la historia del pueblo Ixil de Cotzal y la llegada de los megaproyectos. Les agradezco bastante el espacio que me han cedido y que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias Baltazar por su intervención interesante. Le agradezco mucho recordarnos que se cumple ahora el 18, un aniversario más de entrada del ejército y también quiero aprovechar antes de darle la palabra a Elizabeth Moreno para decirles que en la página de avanzo se puede bajar este libro hay acceso directo a él ahí y también para decirles que si tienen comentarios o alguna pregunta los pueden ir poniendo en el chat y luego al final vamos a dedicar unos minutos por si hay preguntas o comentarios a los cuales hacer referencia. Muchas gracias y entonces le vamos a pasar la palabra a Elizabeth Moreno. Adelante Elizabeth. Al sonido. Ok, gracias, gracias Giovanni. Bueno, empiezo de nuevo. Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy en especial a don Baltazar, a don Moisés, a ti Giovanni y a Clara. Yo quiero compartir el día de hoy luego de leer con mucho interés y pasión el libro La Cuarta Invasión algunas reflexiones y algunos puntos o ideas que el libro me hicieron pensar y nos hicieron pensar en avanzo como bien planteó Clara al inicio de esta actividad que se encuentran en el camino de la investigación del quehacer, del acompañar, del ser parte de las luchas y resistencias de los pueblos indígenas en especial del trabajo del equipo PICTA en Tezulutlán, Verapaz con los pueblos Kachí, Pocomchí y Achí. Son puntos que consideramos que deben de llevar a los investigadores a una academia social crítica a la reflexión y a la profundización porque tanto el libro de La Cuarta Invasión y lo que nos hizo ver y encontrarnos en nuestro quehacer nos muestran caminos y retos que todavía tenemos presentes. Entonces, el primer punto de ello es el método y Giovanni plantea desde el inicio en la introducción la necesidad de una ciencia social crítica de una antropología que descolonice los marcos teóricos, conceptuales y metodológicos desde una visión dominante de la ciencia o una ciencia que se considera como única. Pareciera muy fácil lo que está planteando Giovanni pero ¿qué implica el descolonizar? ¿qué implica descolonizarnos como ciencia social crítica? Desde nuestra visión y diálogo con los pueblos entre Zulutlán, Verapaz es repensar el rubé, el bé y el achbé es decir, los enteros caminos y rutas en los cuales nos encontramos las y los investigadores la academia o una academia que quiere ser otra en la construcción de conocimiento situado y como bien decía Baltasar don Baltasar en la reconstrucción de la historia desde la visión, cosmovisión y vivencia de los pueblos esto no es fácil es un proceso permanente de generar conocimiento situado pero sobre todo de co-construcción de conocimiento Giovanni nos cuenta y don Baltasar también nos situó como él llega, se instala y le pide hacer no ir como es una ciencia atractiva de conocimiento con ideas preconcebidas llegar, entrevistar, hacer, volver el informe y ahí se quedó no es lo mismo ir generando ese conocimiento desde la visión, cosmovisión experiencias y necesidades de los pueblos para ir reconstruyendo su historia es decir cómo generamos procesos horizontales de reflexión de diálogo de discusión de consenso para la creación colectiva de conocimiento Giovanni nos narra cómo en distintos momentos él fue a una exhumación a una mesa de diálogo y de ahí surge la reflexión de ahí se le plantea caminos de indagación que se concretan en el libro de la cuarta invasión entonces ese es el primer punto ¿no? es un reto colectivo de cómo comprender de cómo acercar los saberes y conocimientos negados históricamente de los pueblos indígenas pero también de una ciencia social crítica esto nos lleva y Giovanni tal vez no lo plantea en este orden que lo voy a decir pero está en todo el texto cómo ir comprendiendo aspectos y elementos desde la cosmovisión de los pueblos que tienen relación con el espacio y tiempo con la comunidad y lo comunal con la espiritualidad con las luchas y resistencias pero sobre todo cuál es la base de esas luchas y resistencias no es sólo el enfrentar las industrias y proyectos extractivos es por qué los pueblos indígenas defienden la tierra y el territorio es decir por qué defienden las vidas presentes en la tierra y el territorio con relación al espacio tiempo este aspecto Giovanni no lo no lo profundiza en el texto pero nosotros consideramos que es importante reflexionar sobre ello es decir la tensión en el tiempo entre el tiempo lineal occidental de la investigación que se ve reflejada en los procesos la burocracia los mecanismos de las universidades al momento de hacer las tesis o la investigación o en los centros de investigación los tiempos lineales de la cooperación incluso una cooperación que se considera solidaria pero que no llega a comprender la importancia de la generación de conocimientos con y sobre todo desde los pueblos indígenas y como este conocimiento enriquece las luchas y también como en este tiempo lineal y en esa tensión que tenemos los centros de investigación o los investigadores e investigadores podríamos o tenemos el riesgo de generar mecanismos o formas que reproduzcan una lógica extractivista de conocimiento de extraer conocimiento pero esta lógica del tiempo lineal entra en tensión con el tiempo de los sujetos con el tiempo de las comunidades con el tiempo de los pueblos de sus formas de comprender pensar pero sobre todo vivir el tiempo que no es un tiempo lineal es un tiempo en espiral es la espiral del tiempo y eso nos lleva a la comprensión del tiempo cíclico Giovanni en conjunto con las autoridades como bien nos planteó don Baltazar comprendieron este tiempo cíclico a partir del concepto de invasión desde nuestra experiencia en Tezulutlán Verapaz el pueblo que Pocomchí y Achí con quien trabajamos han planteado los ciclos de despojo en esa espiral del tiempo entonces tenemos el concepto de invasión y el concepto de ciclo de despojo pero estos dos conceptos están totalmente imbricados nos muestra como el pueblo el Chil de Cozal y los pueblos de Tezulutlán Verapaz están comprendiendo el tiempo cíclico es un tiempo en espiral un tiempo en caracol en el que está siempre presente el despojo el despojo de la vida el despojo de la cosmovisión el despojo de las vidas el despojo de los territorios a lo largo de de ese tiempo cíclico y lo podemos ver y lo voy a plantear muy rápidamente cómo el pueblo y junto con Giovanni plantean los cuatro despojos en la invasión y el régimen colonial la instauración de la economía finca todo lo sucedido durante el conflicto armado y la cuarta invasión que es el de la posguerra el de la penetración de las industrias y proyectos extractivos desde Tezulutlán Verapaz hemos planteado primero el ciclo capitalista colonial el segundo el capitalista neocolonial el tercero el de la restauración y recomposición neocolonial el genocida ecocida y el quinto el neoextractivo vemos que hay muchas similitudes en la comprensión de estos de este tiempo en espiral de estos ciclos de invasión y de despojo para centrarme más en la cuarta invasión es decir en el ciclo de despojo capitalista neoextractivo del cual el libro de la cuarta invasión tiene su segunda parte a partir de la hidroeléctrica de palo viejo es importante ver cómo luego de la posguerra entre comillas y subrayado de la firma de los acuerdos de paz luego podríamos hablar de la intencionalidad de la firma de la paz y todo lo que generó que Giovanni también hace mención a ello de cómo durante el gobierno del pan hay una modificación de la institucionalidad privatización de las empresas estatales pero sobre todo la generación de normativa para el impulso del proyecto neoextractivo se activa la espiral de los despojos se profundiza esa espiral de la invasión y de los despojos en un entramado de alianzas entre empresas finqueros estado y poderes locales lícitos e ilícitos que bien nos narra Giovanni a partir de la reconstrucción con el pueblo de Cochal todo lo que eso implicó para la hidroeléctrica de Palo Viejo como lo dice el pueblo Cochí el pasado está enfrente el hoy es el futuro y que nos muestra esta cuarta invasión que nos muestra este ciclo de despojo capitalista neoextractivo nos está mostrando como nos narra Giovanni disculpen que se me cayó el celular como nos narra Giovanni las estrategias del estado y de las empresas como llegan en el momento de exploración o de búsqueda de los permisos a ofrecer proyectos sociales las condiciones históricas de pobreza de extrema pobreza en que viven los pueblos indígenas a partir de esta configuración de este estado guatemalteco lleva a que a partir de estos proyectos haya división en las comunidades quien quiere trabajar en la hidro quien quiere trabajar en la mina o quien quiere el proyecto social y quien no pero también nos muestra como y bien nos decía don Baltazar se piensa Elizabeth Elizabeth se oye cortado se oye cortado tal vez puedes apagar tu cámara ok muy bien entonces nos muestra como desde los pueblos indígenas desde esos ciclos de resistencia también hay formas otras de reconstitución de reconfigurarse desde las autoridades indígenas desde las autoridades ancestrales las formas organizativas para enfrentar esa invasión ese despojo que las industrias y proyectos extractivos están teniendo en los territorios pero que están enfrentando los pueblos indígenas en esta cuarta invasión es decir ese pasado que está en frente el día de hoy están enfrentando un continuum de las formas contra insurgentes y coloniales un control del territorio y de la población con presencia militar con presencia de la policía o paramilitar de las empresas el engaño como bien nos narraba Giovanni de los de los proyectos sociales o de las mesas de diálogo que no terminan en nada o el interés de normar la consulta pero no se consulta a los pueblos y si se consulta estas consultas no son vinculantes pero y sobre todo la criminalización y la judicialización de los liderazgos hombres y mujeres que están enfrentando a las industrias y proyectos extractivos es una constante esto va en ascenso en los distintos territorios como nosotros planteamos en avanzo junto con los pueblos quechipo conchillachi en esta cuarta invasión en este ciclo de despojo capitalista no extractivo los pueblos indígenas están enfrentando una guerra extractivista no declarada cuando los pueblos dicen que el pasado está enfrente también se recuerdan esas formas de la contrainsurgencia en los desalojos por ejemplo se queman las casas se queman la ropa se queman las siembras hay abusos sexuales hay desplazamiento forzoso y ante estas resistencias como ya dije los pueblos indígenas se organizan y han hecho uso de las distintas formas y caminos que el Estado les pone enfrente van a las mesas de diálogo interponen amparos en la corte de constitucionalidad van al sistema de Naciones Unidas están haciendo uso de las distintas formas que me imagino que don Moisés nos irá contando un poco de su experiencia de esto pero hay algo muy importante que plantea también Giovanni en el libro y que nos plantean los pueblos entre Zulutlán Verapaz esta lucha y resistencia ante las industrias y proyectos extractivos la defensa de la tierra y territorios tiene como base la defensa de todas las vidas de esas vidas que Giovanni nos planteaba en los cerros en las cuevas en las piedras el río el agua unas vidas otras que desde la lógica occidental no llegamos a comprender y como dicen en Zulutlán Verapaz se organizan defiende la tierra y el territorio en defensa de todas las vidas entre ellas la humana ante lo que nos muestra el libro de la cuarta invasión podemos terminar con la pregunta o el primer planteamiento que hice yo y que Giovanni plantea ¿qué papel tenemos las y los investigadores sociales las y los antropólogos una academia o una ciencia social crítica para acompañar reconstruir ser parte de esas luchas y resistencias y esa co-construcción de esa historia otra que nos decía don Baltasar al inicio que es necesaria para los pueblos que es necesaria para comprender sus resistencias pero es necesaria para las nuevas generaciones de los pueblos indígenas y de nuestras sociedades sobre todo en un momento en el que esa guerra extractivista no declarada tomará dimensiones que tal vez ahorita no logramos objetivar totalmente pero que sí tenemos lamentablemente la certeza que se agudizará yo luego de estas ideas solo invito a quienes nos acompañaron ahora a que lean el libro a que lean la cuarta invasión para para seguir profundizando en estos temas gracias muchísimas gracias Elizabeth por tu intervención un saludo hasta Madrid yo sé que andas por ahí sí gracias vamos a pasarle entonces la palabra a Moisés Rosales para que nos comparta su comentario adelante Moisés sí mucho gusto y un saludo también a todos los participantes Giovanni a Valta y sí es creo que es muy importante la edición de de este libro porque pues va va explicando las dificultades las invasiones que han sufrido en este caso el pueblo Ixil que se ha repetido también en en la otra cantidad de de pueblos originarios ¿no? eh cuando lo leía pues eh me parecía también que es un para mí es un homenaje a esta resistencia de 500 años y de sobre de la sobrevivencia en medio de todo que han logrado conservar cultura a pesar de de las cuatro invasiones y la peor que de las peores que hemos vivido recientemente ¿no? que que ha sido el las masacres el conflicto armado interno que más que que conflicto armado interno es tantos años de represión y de violación de los derechos de los pueblos originarios y del pueblo guatemalteco en general trabajador estudiantes ¿no? como lo sabemos eh veo pues eh una explicación de de tantos años sobre todo esta lucha contra la ENEL principalmente ¿no? y otras en Nevaje y Chajul pues lo lo he visto cotidianamente llevo en esta en este segundo periodo llevo veintisiete años apoyando al pueblo y Chil y en esta lucha contra la ENEL pues llevo doce doce trece años más o menos apoyándolos también es importante aquí subrayar lo que mencionaba lo que criticaba o critica Giovanni respecto a los antropólogos ¿no? colonizadores racistas paternalistas y eso eso debe debemos de verlo también las otras profesiones porque también nosotros hemos tenido que hacer cambio en en esa mentalidad de los abogados ¿no? que generalmente que trataban asuntos de los pueblos originarios ¿no? también los abogados hemos tenido ese esa forma paternalista colonialista de de tratar a a los pueblos originarios a sus autoridades ¿no? que son tan tan importantes en en esta vida cultural de de los pueblos y al principio de esta lucha pues estuvimos también con con la abogada Marley Vázquez y actualmente está el licenciado Santos Zapón y Juan Carlos Peláez ¿no? que hemos estado llevando estas luchas principalmente en el pueblo Ixili y es bastante complejo nosotros hemos tenido que oír aprender hemos aprendido mucho mucho ¿no? como abogados puedo puedo decir con toda certeza que a pesar de de lo que conozco de otros países desarrollados y aquí tenemos en el nuestro país tenemos una gran sabiduría de este pueblo que no queremos aprender por racismo por por discriminación y que nos puede enseñar mucho mucho en en Canadá por ejemplo está la justicia participativa ¿no? que se inspira bastante en la forma de arreglo de conflictos de de los pueblos originarios canadienses entonces creo que también este esta crítica que hace Giovanni al leerlo pues nos hace reflexionar que debemos de cambiar nosotros lo hemos intentado ya no somos aquellos que le vamos a decir a las autoridades ancestrales espérate yo voy a hablar no hables ¿no? al contrario nosotros insistimos en que somos auxiliares de ellos somos somos sus asesores jurídicos lo que y que estamos pendientes de la parte jurídica de los conflictos ¿no? lo que lleve dentro del del sistema occidental del sistema ladino ¿no? pero lo más importante para nosotros es que se oiga directamente al pueblo a las autoridades ancestrales que es parte de lo que menciona Giovanni ¿no? en esto del tipo de antropólogos ¿no? que también Giovanni pues propone un cambio muy profundo también me recuerda en una de mis intervenciones en la corte de constitucionalidad ¿no? que le decía la corte me daba 15 minutos para poder explicar todos los agravios y el significado de la tierra de los recursos naturales de los problemas que han ocasionado a estas invasiones y le decía que lamentablemente no podía yo resumir esos 500 años en en esos 15 minutos ¿no? y aquí lo que me parece importante es que Giovanni rescata aunque él mismo ¿no? está mencionando es muy importante eso para los investigadores está mencionando que hay muchos aspectos todavía a investigar en la actualidad la historia de esas fincas que fueron constituidas en estos en el pueblo de Cochal por ejemplo o en en Nevaja en Chajul pero sí de alguna manera recoge parte de esos 500 años de resistencia de lucha de insistir en sus derechos ¿no? y a nosotros pues como abogados nos corresponde apoyar esa lucha estar a la par de ellos pero no tomar decisiones por ellos no hablar directamente por ellos salvo lo que nosotros nos corresponde y en eso pues provocamos bastantes cambios de paradigmas ¿no? cuando íbamos ya a la corte de constitucionalidad o a la corte suprema el primero que tomaba la palabra era la autoridad ancestral y aunque eso nos restaba la mitad del tiempo no nos importaba porque era directamente y también lo hicieron en su propio idioma ¿no? en Ixil que era una parte de impactar a los magistrados ¿no? de ambas cortes para que se dieran cuenta que no es lo mismo rendir justicia en un idioma desconocido como ha sucedido con los pueblos originarios ¿no? donde la justicia que se les ha aplicado es una justicia en idioma distinta en cultura distinta ¿no? estos impactos que nosotros queríamos causar en ello lo logramos de alguna manera y pues bueno en 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 esta lucha en los amparos que menciona Giovanni ahí ¿qué fue lo que sucedió? cuando empezamos el diálogo con la ENEL descubrimos que los alcaldes municipales a pesar de de ser miembros de los pueblos indígenas la política los había cambiado y también tenía esa mentalidad colonialista y paternalista y se sentían y se han sentido emperadores ¿no? ahí en en estos días en en estos municipios ¿no? el ministerio la presidencia de la república los tribunales todos porque estaban negando la autoridad de las autoridades ancestrales estaban negando los derechos que les asiste a los pueblos originarios en este caso al pueblo Ixil entonces al estar en este diálogo nos descubrimos que no solo teníamos la dificultad del diálogo de las amenazas que de cuando empezamos ese diálogo había setecientos policías nacionales civiles y soldados esperando en Nevaj que los representantes de la empresa y principalmente el abogado ¿no? Jorge Zaktik les avisara de que no había fructificado el diálogo para entrar y capturar evidentemente a a los Bokol que salten a es decir las autoridades ancestrales y probablemente a nosotros los abogados ¿no? y nos dimos cuenta también de la mala fe de la de la empresa que no teníamos nada en el cual sustentarnos lamentablemente los treinta días en ese momento que se imponía para la interposición de los amparos ya había pasado sobremanera ¿no? entonces nos dimos cuenta que era necesario recuperar esos derechos y y tuvimos que empezar desde que la corte de suprema de justicia y la corte de constitucionalidad reconociera la personalidad jurídica ¿no? que era uno de los problemas que yo notaba también con con algunos abogados ¿no? que para poder en esa mentalidad ladina occidental tenían que tener una personalidad jurídica y lo quisieron hacer y lo hicieron muchos inscribiendo como sociedad asociación civil a las autoridades ancestrales lo cual me parecía un descalabro ¿no? iban a destruir totalmente y hacer depender a esta autoridad y esa organización social de los pueblos originarios del sistema entonces íbamos a caer no solo en estas invasiones sino nuevamente en en una situación de de dependencia de de estar a la suerte de lo que pensaran y dijeran y dijeran las autoridades ¿no? si querían o no querían realizarlo entonces una de las principales luchas era insistir y obtener ese reconocimiento de la representatividad de la personalidad jurídica de las autoridades ancestrales y de las propias comunidades indígenas es decir desde ahí empezamos también logramos el reconocimiento de de la corte de constitucionalidad y lo dijo con toda claridad hay varias sentencias sobre esto en los que manifestó que a pesar de la existencia de municipalidades de alcaldes que han sido electos en un proceso eleccionario también están al mismo nivel y no existe ninguna subordinación las autoridades ancestrales que también son representantes de los pueblos y de las personas en en estos municipios es decir todo esto ¿no? el 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 ministerio de de energía y minas la presidencia de la república la alcaldía y las empresas negaban esa autoridad ancestral y y esa personalidad jurídica causando evidentemente de una manera racista ¿no? también el ministerio de energía y minas manifestaba de que la consulta había sido hecho con el hecho de que se hubiera publicado en el diario centroamérica en dos dos diarios de mayor circulación decían que también tuvimos que demostrar que es esas publicaciones no llegaban allá la corte constitucionalidad reconoció no reconoció de que esa publicidad ni siquiera valía como eso ni siquiera como publicidad y mucho menos como proceso de consulta como el convenio ciento sesenta y nueve lo dispone ¿no? entonces eso solo para hacerles un breve resumen ¿no? de a qué nos estábamos enfrentando cada día las amenazas de invasión que llegaba el ejército llegaba la policía pero ahí también el rol que destaca Giovanni ¿no? el rol de las mujeres en el pueblo y Chile ha sido muy muy importante y también ¿no? y esa resistencia ese espíritu que hay de resistencia en esos créanlo nosotros como abogados nos daba fuerzas porque en primer lugar no contábamos con recursos y a la fecha no se cuenta con recursos para seguir todas estas estas luchas y a veces nos sentíamos agotados a veces que si hay abogados acá en los participantes sabrán que hay momentos en que uno tiene dudas del camino que está llevando la estrategia que se ha planificado entonces ese espíritu de resistencia ese espíritu de lucha que había con ellos y que nos acompañaba nos daba esas energías también a nosotros para poder seguir y mantenernos en esa estrategia ¿no? entonces es muy importante también en este libro que lo decía Baltasar ¿no? que siempre hemos tenido la historia oficial la historia de los invasores ¿no? desde la colonia hasta esta fecha esa que se enseña en las escuelas es esa historia oficial pero este libro lo que nos enseña es la historia de los agraviados de esas cuatro invasiones la visión desde esa perspectiva que es muy importante ¿no? que que el público se entere que que puedan entender que 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 es y cuál es la visión de los pueblos que han sufrido estas invasiones esa es la verdadera historia y entonces Giovanni pues la la explica de 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 una buena manera sabemos que hace falta ¿no? y como digo esos 500 años harían falta cantidad de libros ¿no? para explicar y en cada pueblo cómo es que se se han vivido esas cuatro invasiones y hay otra cuestión muy importante ¿no? que que nos hemos dado cuenta y lo lo vimos cotidianamente en el ministerio público en las cortes en la presidencia en el congreso que hablan de esa soberanía y se sienten entre comillas muy orgullosos de de defender la soberanía del país pero ¿dónde está esa soberanía cuando están entregando los recursos a las empresas extranjeras? cuando están entregando toda esa riqueza de los pueblos originarios que no están respetando a los pueblos originarios ¿dónde está esa soberanía? también nos hablan de de desarrollo y que los pueblos originarios se oponen al desarrollo ya Giovanni explica ahí en su libro cuál es la concepción del desarrollo que evidentemente no es la misma del capitalismo ¿no? no es la misma de de aquellos que solamente ven las ganancias y el desarrollo se ve de de otra manera e incluso que Giovanni habla de que en su libro de que esa palabra no existe en los pueblos originarios ¿no? porque aquí no se vive de esa manera no se vive pensando en la ganancia ¿no? nos hemos hemos descubierto que está está el sistema hecho a favor las leyes fueron hechas para las empresas y por las empresas mismas ¿no? el gobierno el nosotros llevamos ¿cuántos años? desde 2015 tenemos la sentencia que obliga al Ministerio de Energía de Minas a empezar el proceso de diálogo solamente se ha empezado no hemos avanzado hemos presentado el recurso de de bueno la 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 debida ejecución ¿no? para que se ejecuten esas sentencias las cortes lo lo retrasan dicen que que no se ha podido notificar ya se les notificó pero no se empieza y así han estado retrasando y retrasando es decir en Guatemala lamentablemente ya si con estos últimos gobiernos se ha perdido toda posibilidad de que se respete los derechos de los pueblos originarios no existen ¿no? pero a pesar de eso se sigue con esa resistencia se sigue con ese espíritu y creo que es valioso que nosotros mismos vayamos aprendiendo de de ese espíritu ¿no? porque eso siempre nos va alimentar nos va a dar fortaleza para seguir estas luchas legales ¿no? ya tenemos quince minutos ¿perdó? tenemos ya quince minutos ah bueno pues bueno es 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 un libro que que tiene mucha mucha riqueza ¿no? sabemos y Giovanni mismo lo dice que hace falta mucho por hacer yo considero de que es importante que se lea sobre todo por lo que dije ¿no? tener la visión de los agraviados de las cuatro invasiones no la versión oficial no la historia oficial muchas gracias y perdón por el tiempo ningún problema muchísimas gracias el señor Moisés Rosales sobre todo por darnos esa mirada desde el abogado desde el abogado que se abre a otras formas de pensar no siempre como él mismo lo ha dicho lo vemos en los profesionales del derecho muchísimas gracias y bueno hemos escuchado a tres comentaristas de este trabajo de Giovanni y llegó el momento de escuchar al autor así que Giovanni el micrófono es todo tuyo adelante sí bueno primeramente buenas tardes a cada uno de ustedes compañeras y compañeros primeramente quiero dar unas palabras agradecimientos a los comentaristas hoy en día obviamente primero a la alcaldía indígena de Cotzal a través de Baltasar Tishbillon ha compartido unas palabras quería mencionar también que las autoridades de Cotzal escribieron el prólogo del libro entonces ellos también lograron leer el libro antes de que se publicaba entonces también quería agradecerlos a ellos agradecer también las autoridades ancestrales de Cotzal Chahul Neva también quienes aparecen en este libro los ancestros y los abuelos y abuelas de Cotzal quienes historias están aquí en este libro también agradecer a Elizabeth Moreno por sus palabras y análisis sinceramente me gustó este concepto de guerra extractivista no declarada o sea es un tema o sea estaban pensando en cosas así pero creo que con ese concepto creo que captura perfectamente muchas de las cosas que he pensado entonces muchas gracias por sus comentarios y obviamente un agradecimiento especial al abogado licenciado Moisés por su análisis y comentarios también para mí personalmente o sea sin los abogados como Moisés así como mencionó la licenciada Marley Zapón y Juan Carlos Peláez o sea ellos sinceramente me inspiran o sea como profesionales como uno puede usar su conocimiento su profesión para el buen común y apoyar las luchas comunitarias en Guatemala y en otros lugares entonces un agradecimiento especial a ellos normalmente tengo muchas cosas que decir pero ahorita me quedé un poco sin palabras escuchando a todos o sea creo que es algo es un día para mí importante especial para el público que nos está escuchando hoy en día a través del Zoom o el Facebook quiero mencionar que esta es la quinta presentación oficial del libro entonces quería mencionar cómo es cuáles fueron los primeros cuatro como académico antes de mencionar las motivaciones del libro quería presentarme un poco sobre mi persona verdad porque si pueden escuchar mi español no es perfecto tengo un acento ¿por qué? bueno yo formo una generación que nació en la diáspora se dice otros dicen que nacimos en el exilio o sea por muchas razones las personas tenían que emigrar en los ochentas si no por la violencia pero a través de las violencias estructurales por la pobreza falta de empleo oportunidades en Guatemala miles de personas huyeron de Guatemala y fueron a México fueron a Canadá y muchos se fueron a los Estados Unidos así como mis papás que llegaron a Los Ángeles en los ochentas entonces yo formo una generación que fue nacida afuera de nuestros territorios ancestrales y aunque nacimos fuera de Guatemala o Ximuleo muchos todavía recordamos ¿verdad? muchos todavía recordamos nuestros territorios ancestrales yo soy maya quiche pero nací en Los Ángeles ¿verdad? entonces por mucho tiempo en mi vida mucha gente dijo me decía es que vos no sos guatemalteco de verdad vos no sos maya de verdad porque naciste en Gringolandia ¿verdad? naciste en los Estados Unidos pero no es así ¿verdad? porque entendemos que la historia la resistencia maya es sin fronteras ¿verdad? el hecho que estamos respirando el hecho que estamos recordando es una forma de resistencia y es una forma de dignificar nuestro pasado ¿verdad? entonces es una lección que yo aprendí a través de mi abuelita que era una mujer maya quiche de Xela que falleció hace un par de años a la edad de 98 entonces son las historias de nuestros abuelos que que nacen también o se reconstruyen afuera de nuestros territorios ancestrales entonces yo entro a la academia con esa perspectiva que no estamos representados en la academia o en otros medios de comunicación entre otros lugares entonces yo comienzo a hacer mi investigación mi primer tema de investigación del doctorado fue jóvenes mayas en Los Ángeles ¿cómo es que nosotros nos identificamos? entonces ese fue mi tema original y en 2011 como se mencionó como mencionó el compañero Tish llego a Cozal y eso cambió mi vida completamente o sea ahí es donde conozco mi bueno ahí es donde comienzo a hacer esta investigación que ya lleva 12 años y es a través de esas primeras conversaciones que yo tuve en ellos en que podía formar dos preguntas y bueno ya se habló un poco pero lo voy a repetir dos preguntas que me preguntaron hacer era la historia de la región Isil o sea a través del concepto de las cuatro invasiones y el caso de Palo Viejo entonces si ven el libro hoy en día o sea hay una introducción y dos partes la primera parte es la historia y la segunda parte es la cuarta invasión entonces yo en serio quería tomar en consideración cómo es hacer este tipo de investigación a través de la consulta porque la academia es una industria extractivista también del conocimiento ¿verdad? entonces yo analizando y criticando empresas que no hacen consulta cómo es que yo como un académico no podía consultar con las autoridades también ¿verdad? entonces era como cuestionarme a mí mismo los compañeros y chiles allá siempre decían también el concepto sobre los antropólogos cuando llega un antropólogo ellos dicen solo sacan la información y se van ¿verdad? entonces no quería caer en ese error entonces yo tomé la decisión de consultar a las autoridades en cada etapa de la investigación también estoy inspirado por académicos y veo que Ricardo Falla está en esta llamada por ejemplo entonces estoy inspirado por Ricardo Falla Mirna Ma que fue fundadora de Avanzo obviamente la razón que quería publicar con con Avanzo Irma Alicia Velázquez Nimatuj entre otros a la misma vez en la introducción del libro normalmente un académico tiene que ser una un literature review se dice en inglés ¿verdad? una revisada de la literatura académica pero cuando estaba haciendo la revisión de la literatura académica también me fijé que también los chiles han producido libros ellos también han producido sus publicaciones comentarias y es algo que no se escribe entonces creo que también existe algo que se llama la política de las citaciones y las referencias entonces los mismos académicos a veces no reconocen los trabajos que han producido los compañeros de chiles pues entonces en la introducción para los que tienen interés pueden encontrar los trabajos que se han publicado no solo a través de la Academia de Lenguas Mayas pero también los Bocol Quetzaltenam las autoridades ancestrales de la región Ixil los tres pueblos han publicado sus propios historias verdad entonces este solo es una historia pero quiero también mencionar que los chiles ya escribieron esto entonces solo para para mencionar eso para mí cada capítulo de este libro podría ser su propio libro verdad entonces creo que es algo que ya se mencionó también que hay mucho que investigar entonces este libro también es como una manifestación física de mi compromiso hacia el pueblo Ixil de Cotzal entonces siempre he dicho compromiso es compromiso palabra es palabra y siempre y cuando hay la oportunidad de ir a Cotzal y siempre que está esa posibilidad de visitar siempre voy a voy a voy a visitar el compromiso del del estudio no termina con un libro o sea creo que esta es una semilla otra semilla más para producir más trabajos en consulta y conjuntamente con la con la población con la población de Mayishil de Cotzal o sea hay mucho que investigar o sea el papel de los abogados y los jueces en Guatemala obviamente es un tema muy importante sabemos que hay muchos que están defendiendo la ley hoy en Guatemala que han tenido que buscar el asilo en diferentes lugares debido a la persecución que ellos enfrentan a través del sistema el tema del extractivismo no es un tema que se está terminando también el tema del despojo o sea ese es un concepto de los quechís que ha escuchado los cuatro despojos y es algo que también aparece a través de las cuatro invasiones ese tema del desplazamiento algo importante a notar es que en 2011 cuando yo fui a Cotzal por primera vez si existía la migración o sea había pero era poco o sea creo que los pueblos mayas en comparación de otros pueblos como los canjovales los quichés cachiqueles muchos durante los 80 fueron a los Estados Unidos pero el pueblo Ixil no tenía una cantidad grande que fue a los Estados Unidos como otros pueblos durante los 80 pero hoy en día ya es otra historia ¿verdad? entonces en 2011 cuando yo fui sí había migración pero pero no como hoy en día o sea es importante decir que en Cotzal ahora hay mucha gente que ha migrado casi hay muchos amigos y compañeros que han ido niños que yo conocí cuando tenían 4 o 5 años ahora tienen 14 o 15 años y están trabajando aquí en los Estados Unidos ¿verdad? entonces ¿cómo es que una empresa que dice que va a traer el desarrollo va a traer el empleo a Juan Cotzal ¿cómo es que ellos comienzan a trabajar en un lugar así? y hoy en día hay más migración que otra cosa ¿verdad? la gente tiene que buscar su futuro en otro lugar y eso es algo que es bien simbólico de lo que está pasando no solo en Guatemala pero otros lugares en el mundo ¿verdad? algunos datos para los que no han leído el libro Nell Green Power comienza a operar en la hidroeléctrica Palo Viejo en Cotzal en 2012 ellos a través de la investigación encuentro que generan 30 a 40 millones de dólares en ganancias cada año ellos solo dejan menos de 300 mil dólares a la municipalidad de Cotzal es decir que ellos dejan menos de un porcentaje de la energía producida a las ganancias al pueblo de Cotzal ¿qué pasa con ese dinero? saber ¿verdad? o sea creo que eso es una algo que pueden hablar los compañeros de Cotzal aunque la hidroeléctrica Palo Viejo es una de las hidroeléctricas más grandes no solo en Guatemala pero en Centroamérica toda la energía es exportada afuera y la población de Cotzal creo que hoy en día aproximadamente 30% 37% de la población de Cotzal tiene acceso a la electricidad entonces cuando uno visita Cotzal hay comunidades que viven a dos kilómetros de la hidroeléctrica que literalmente no tienen energía o sea pueden haber la hidroeléctrica pero no tienen la energía propia entonces eso es eso es una extracción ¿verdad? es un abuso es una falta de respeto sabemos como mencionó el abogado Moisés el ejército fue mandado para reprimir a la población Isil y es entonces cuando vemos la situación en Guatemala la ley es para quienes están funcionando el ejército para quienes están funcionando ¿verdad? entonces este concepto de la guerra extractivista no declarada yo recientemente estaba pensando en eso o sea se dice que el conflicto armado interno comenzó en 1960 pero esa es una fecha que los historiadores y otros académicos dijeron que ahí es cuando comenzó la guerra otros dicen que era el 62 otros dicen que era el 54 después de la derota del golpe de estado contra Arbenz otros dicen que la guerra nunca terminó desde que llegó los españoles ¿verdad? entonces la historia es algo que tenemos que pensar qué significa entonces yo me pongo a pensar tal vez retroactivamente cuando es que la guerra comenzó en Guatemala otra vez tal vez fue la primera masacre después del conflicto armado con la masacre de Alaska el 4 de octubre en 2012 tal vez fue cuando Jimmy Morales expulsó la CICIG tal vez fue cuando la TSE no deja que Tenma Cabrera corre como como presidente ¿verdad? o sea en estas elecciones entonces retroactivamente ¿cuándo es que comenzó la guerra? porque para mí yo no viví la guerra ¿verdad? yo nací afuera pero la forma que la gente está hablando la forma que no hay justicia en Guatemala que se están encerrando periodistas autoridades ancestrales defenderes del territorio la gente tiene que huir por varias razones como académico o sea es una guerra no declarada como dice la compañera Elizabeth ¿verdad? entonces para mí como académico es bien preocupante lo que está pasando en Guatemala lastimosamente la invasión está viva hoy en día es la cuarta invasión que estamos viviendo y como se menciona en las conclusiones no queremos una quinta invasión ¿verdad? no se quiere que se repita esta historia entonces espero que quiero invitar a todos los que están escuchando hoy en día a leer el libro está disponible gratis en la página de web de Avanzo quiero animar a los académicos que están escuchando esto hoy en día a hacer una investigación diferente ¿verdad? obviamente esto puede causar tal vez no puede beneficiar la carrera pero es lo justo quiero mencionar que este libro lo comencé a escribir en inglés y a un punto dije mejor lo voy a comenzar a lo voy a publicar primero en español yo en ese momento estaba buscando trabajo y todos me dijeron que tenía que publicar en inglés y en los Estados Unidos y si había dos dos imprentas que querían publicar el libro pero a un punto dije mejor lo voy a hacer en español porque así puede ser más accesible para los compañeros de Cozzal y la gente de Guatemala y lo quería publicar en Guatemala porque muchos me dijeron que podía publicarlo en España lo podía publicar en México o en otro espacio pero dije tiene que ser en Guatemala entonces estoy eternamente agradecido con Avanzo con Clara con Helvi con el equipo de Avanzo por darme la oportunidad de publicar con ellos porque son espacios importantes de cómo ser una antropología diferente entonces si al momento solo es mi intervención o sea normalmente tengo mucho que decir pero sinceramente me quedé sin palabras por los comentarios buenos que me han dado hoy en día de nuevo estoy muy agradecido con todos que dieron sus palabras hoy en día y bueno este libro ya está bajo revisión por una imprenta aquí universitaria de California entonces esperamos que para el próximo año va a estar disponible en inglés y esperamos que en un futuro próximo va a estar en Ixil también entonces ese es un sueño que yo tengo también que también se publica en Ixil para que también está disponible en Ixil de Cozal entonces creo que son mis palabras breves y obviamente si hay una pregunta un comentario de las personas en Zoom o por el Facebook estoy muy contento a contestarlos y contestarles esa pregunta muchas gracias a cada uno de ustedes y bueno gracias por el espacio muchas gracias Giovanni bueno aquí con esto con la intervención de Giovanni hemos concluido con las presentaciones que íbamos a tener en este espacio comenzamos con Baltasar de la Cruz Rodríguez con una interesantísima exposición que hizo énfasis en la historia propia verdad escuchamos a Elizabeth Moreno encontrando las similitudes y coincidencias con lo que ella mira en su trabajo de su Lutrán Verapaz escuchamos a Moisés Rosales el abogado que nos ha abierto la puerta también a cómo los paradigmas del derecho también son sujetos verdad de romperse y buscar otras formas de ser un profesional del derecho y hemos escuchado a Giovanni con su reflexión que él dice que se quedó sin palabras pero sus palabras fueron bastantes y muy interesantes así que muchísimas gracias Giovanni yo creo que ya concluimos la hora y media que teníamos prevista pero si hubiera algún comentario o alguna pregunta estoy viendo aquí en en el Zoom no miro que haya en este momento preguntas yo no tengo acceso al Facebook no sé si en Facebook hay alguna pregunta en todo caso esta presentación ha sido grabada y va a estar disponible en la página de avanzo no hay comentarios claro en Facebook ah bueno muchísimas gracias bueno entonces yo espero que esta presentación de hoy estos conceptos y esas reflexiones que nos han presentado Baltazar y Giovanni hayan sido interesantes útiles inspiradoras que para mí sí lo han sido para aquellas personas que se han unido a nuestra actividad del día de hoy y a quienes les agradecemos muchísimo haberse conectado y haber estado presentes en esta valga la redundancia presentación del libro La Cuarta Invasión que no es la primera vez que se presenta pero sí es la primera vez que lo presentamos desde avanzo con mucho gusto cariño y orgullo muchísimas gracias y que tengan todos muy buena tarde saludos a todos gracias 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 Gracias.